Se abrió la boca, se abrió la boca de Dios Se abrió la boca de Dios de nuevo, este es el segundo round Suéltala, no temas Suéltala, no temas, yo soy Yo soy, suéltala, no temas Suéltala, no temas Adiós Hay una palabra profética en la boca de esa mujer Suéltala y no tengas miedo, que se queje el diablo y que exploten los demonios Aunque te han criticado mucho por hablar de parte de Dios Habla Aunque te falten el respeto, se lo faltaron a Dios, dijo Dios A Samuel No me rechazaron a ti, me rechazaron a mí Amén 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 He aprendido que solo mencionando Dios 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 Voy a hacer un llamado bien sencillo Si le añado lo daño Este bosquejo fue del cielo Ya llevo dos experiencias bien fuertes, pastor Estoy predicándole a ustedes y tengo el bosquejo aquí Pero no es un pedazo de papel Estoy leyendo lo que Dios me pone ahí Y me escribe ahí A veces me quiero traer la otra Biblia Pero digo, si me traigo la otra, ahí no me escribe ¿Cuántas dolen a Dios? A veces que en esa es la que le gusta escribirme Escuche bien El primer llamado es Si hay alguna vida que se enfrió Se apartó Se apagó Por los azotes El altar está abierto para ti hoy Segundo llamado Es el siguiente ¿Cuántos quieren con tu y el azote que traen en la espalda? Contúye el golpe que te ha dado el diablo Se quieren parecer a Dios Y quieren provocar un avivamiento Eso los quiero aquí también Si hay alguien así que quiere provocar un avivamiento Corra para acá Hablo con la iglesia local Con los de la casa Y las visitas también están incluidas Te han pensado cerrar hasta la iglesia al diablo Puedo ver como que cintas amarillas Tratando de cerrarte Y ponerte una cadena Para que no puedas entrar Se quedaron con las ganas los demonios Oye bien Se quedaron con las ganas Porque aún de donde saliste De la congregación que saliste La gente está diciendo Ahora Después que ya Dios lleva tiempo contigo Hay gente que está criticando tu llamado Que no fue Dios Estás en una persecución fuerte Aquí hay una unción bien pesa Bien pesa Espesa Yo la siento espesa No es de la de correr Es de la de ver gloria Es la de explotar demonios Y reventar infierno Porque los demonios No se tienen que ir de los cuerpos Los demonios no están aquí Para quedarse aquí en este culto Se van al infierno de donde vinieron A molestar al diablo Que vas para allá abajo O a que te moleste el diablo Con todo el respeto Con todo el respeto Pastor Navarrete Yo voy a subir la esposa De este varón aquí arriba Venga usted por aquí Y va a subir por la escalera Yo voy a orar por ustedes Usted está en una guerra diabólica Usted está en una guerra diabólica Diabólica, diabólica Bendito Dios Santo Hay una oferta que te están haciendo Y no es de Dios De empatarte con un concilio No te empates con nadie No te empates con nadie Te están ofreciendo villas y castillas Y te están diciendo que Dios les dijo Dios no les ha hablado Gloria a Dios Aleluya, aleluya Dios te llamó a ti directo Gloria a Dios Levanta su mano arriba Iglesia Aleluya Padre mira a tu iglesia Mira a tus hijos Te damos gloria Te damos honra Muchos decían que ella no iba a aguantar Las hombres del ministerio Y ella es la que te ha levantado las manos En los momentos más duros que son en estos días Estos últimos días La que te ha levantado las manos a ti es ella Alaba la gloria de Dios Llegó la Débora La Débora que iba a pelear con Císara Alaba la gloria de Dios Císara tiene Espetana estaca en la sienes Císara tiene Espetana estaca en la sienes Porque ella es una débora Es una guerrera Ella está peleando por esa iglesia Ella está peleando por ese ministerio Estoy viendo una imagen En forma de un semí Ay Dios mío Tú sabes lo que es un semí Es una piedra Con una cara para acá Y otra cara para allá Como así triangular En vez de con aceite Con sangre Un trabajo de brujería bien fuerte Una opresión para los cultos en la iglesia Alaba la gloria del Señor Lo sembró un vecino En el patio Buscó un brujo para sembrarlo Yo siento la gloria de papá Hace poco estuve en Puerto Rico Y de momento cayó una unción terrible con un culto Y le dije a la pastora Sácate una pala por ahí Porque voy para el patio Y me dijo ¿Qué tú vas a hacer? Voy para el patio Búscate una pala Dios me dijo Da ocho pasos Mira para acá Debajo el palo Y saqué un trabajo de brujería Yo sé que Dios todavía revela Los trabajos de brujería Se van a romper ¡Sanagua! ¡Sanabaquiva! ¡Sanabaquaya! Todavía Dios tiene poder para arrancarle la cabeza a los baales Todavía Dios corta la cabeza de baal Y de los profetas de baal Y yo voy a aclamar con la iglesia de Jesucristo ¿Dónde está la iglesia que tiene poder y sabe aclamar? La iglesia de Dios repite conmigo esta oración ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Atamos! ¡Atamos! ¡Reprendemos! ¡Reprendemos! ¡Ale espíritu de brujería! ¡Ahora! 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 ¡Lo echamos fuera! ¡Se metió Dios! 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 ¡Sacate a la vaca! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 La puerta que se cerró se está abriendo La puerta de la crisis que quería cerrarla el diablo Quería cerrarte en crisis, se está abriendo para ver victoria Se está abriendo para ver bendición Se cerraron las cuencas de los cielos Y se secó el arroyo, ya no hay agua ¡Ay Dios mío! Pero Dios te envía a otro sitio Zarepta de Sidón Tenía agua Y después que se acabó el agua en Zarepta Le dijo vete al arroyo de Kerib Dios te va a meter en el arroyo de Kerib ¿Sabes por qué? Porque te va a dar una forma nueva La alma mía adora la gloria El arroyo de Kerib Kerib significa cortado a la forma de Dios Dios te está cortando a la forma de Él No te quiere con justilla Te quiero solo Te dice Jehová A la gloria del Señor Tú no necesitas ayuda de ninguno Tú necesitas ayuda mía ¡Yo soy tu ayudador! ¡Yo soy Jehová! ¡Aleluya! ¡Siento a Dios! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Si dice el Señor en esta noche! ¡Alaba! ¡Santo! ¡Siento la unción de Dios! Puede alabar lo que no es un velorio ¡Vive! ¡Abraza a tu esposa ahí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!